Más allá del esperado estreno de la primera parte de la última temporada de La Casa de Papel, en donde también llega la guerra a Netflix, porque se va a dilucidar todo lo que quedó pendiente, hay muchos estrenos como bien decís Lau, por ejemplo, el primero de septiembre, se estrenan una película que a nosotros los que nos amamos las películas de culto nos encantan, Invasión, el fin de los tiempos, una reminiscencia a lo que fue Invasión extraterrestre, obviamente tirada más al público adolescente, el mismo día lo siente, Temporada 7, Cuánto Vale la Vida, que es una película con Michael Keaton, en donde dice que la descoce, y por supuesto, el desembarco de una película que si no la viste en tu casa, tenés que verla, se llama As Nosotros, y es de Jordan Peele, el mismo creador de Uye, es impresionante, que llega también a partir del 10 de septiembre, Lucifer, la temporada 6, que es espectacular también, El Juego del Calamar, y la temporada 3 de Sex Education a partir del 17 de septiembre, o sea que, más allá del reino, que es el número uno en Netflix, vas a tener a partir de septiembre muchísimas opciones para prenderte a esa plataforma que sigue siendo la más vista a nivel global.